Ricardo Mejía Verdeja, quien ha dicho que en estas protestas de Chihuahua hay una sobrepolitización, particularmente en el tema de la presa La Boquilla. Dijo Mejía Verdeja que hay políticos que han aprovechado este recurso hidráulico, no como si fuera un recurso de la nación, sino como si se tratara de la propiedad de un conjunto de políticos, los cuales han medrado con el uso patrimonialista del agua. Esto se produjo en esta reunión, en esta conferencia de prensa que le estoy comentando, pero en específico se habló incluso de cómo hay políticos que concretamente han estado pues metidos en este tema. El subsecretario Mejía Verdeja citó a varios de ellos y bueno, pues eso es lo que queremos hablar precisamente con él. Él habló de la agitación y la violencia y que fueron identificados el alcalde de San Francisco de Conchos, que es del PRI, José Ramírez Carrasco, el del municipio de Rosales, José Francisco Ramírez Limón, que es de Morena, Adolfo Trillo de la Cruz, de Nueva Alianza, los exgobernadores del PRI, José Reyes Baeza y Fernando Baeza, así como el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Alcántar y el presidente de uno de los módulos de riego del Distrito 005, Andrés Valles. Dijo además que hay otros legisladores que han estado pues excitando o impulsando estas manifestaciones violentas en Chihuahua, como serían Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN, y Gustavo Madero Muñoz, senador de Acción Nacional. Se dijo que Gustavo Madero es uno de los convocantes más asiduos a la agitación. Eso es lo que ha dicho el subsecretario Mejía Verdeja, con quien vamos a hablar ya en unos segunditos. Estamos ya haciendo los últimos ajustes. Ya me dirá Andrés cuando esté conectado, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bien, ya está Ricardo Mejía Verdeja. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte a ti a tu auditorio. Si te escuchas bien. Sí, sí. Sí, te escuchamos muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo, pues las palabras que pronunciaste ayer tienen miga y generan, han generado ya una polémica, porque tú hablas de que hay políticos, pues se da de entenderse con intereses políticos y electorales que están agitando en el caso de Chihuahua. ¿De qué se trata, Ricardo Mejía? Sí, Julio. Bueno, no solamente son intereses de carácter político electoral, sino están defendiendo el control patrimonialista del agua. Desafortunadamente, desde hace años, se ha constituido una especie de cártel del agua, donde hay un huachicoleo del agua, a través de la sobreexplotación de pozos, tomas clandestinas, aprovechamientos excesivos del agua, donde el agua deja de ser un recurso de la nación y un bien estratégico para ser una alcancía de un conjunto de políticos que han medrado con este recurso estratégico y que cuando hay necesidad del Estado mexicano de hacer uso de estos bienes, que son bienes de la nación y que están regulados por la Constitución, desde el artículo 27 constitucional, la ley de aguas nacionales, e incluso la ley de seguridad nacional, por ser un recurso estratégico, cuando se tiene que hacer uso de este recurso, pues generan y auspician una especie de rebelión, precisamente para impedir que el Estado mexicano cumpla con una obligación internacional, que además es amplísimamente ventajosa para el país, pero han difundido una serie de mentiras para generar agitación, para envolver, desafortunadamente, a un sector y tratar de impedir por la vía violenta que el Estado mexicano cumpla con un compromiso, que además, hay que decirlo Julio, no es que el país esté entregando agua a Estados Unidos, estamos hablando del agua que desemboca en el río Bravo y que como tú sabes, como todos sabemos, pues el río Bravo es de ambos países, porque está en la mera frontera. Entonces, aquí lo que se consiguió desde 1944 es que de este recurso hidráulico, México tenga el beneficio de dos terceras partes, y cada cinco años se tiene que ir cumpliendo con esta aportación. Desafortunadamente, gobiernos anteriores incumplieron con este pago, y le toca ahora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues honrar este compromiso, y cuando hay necesidad de poder disponer de este recurso, pues generan toda esta agitación, porque lo que no quieren, Julio, es que les toquen lo que ellos consideran de su propiedad, o sea, y lo ha dicho, incluso hoy lo dijo Gustavo Madero, dijo, es que ya es un bien privado, porque hay concesiones. Yo creo que no solamente esto revela una profundísima ignorancia de lo que es el cuerpo de la Constitución, sino esta mentalidad patrimonialista, donde el agua se convierte en un recurso de unos cuantos, que además, hay que decirlo, no es una revuelta de carácter de pequeños agricultores, de campesinos, es de gente que tiene extensiones importantes de terreno, recursos, que han puesto delegados de Conagua, que se han servido de estas instituciones, y que ahora que, insisto, el Estado mexicano quiere hacer valer la ley, pues generan todo este tipo de movilizaciones, donde está exhibido, que distribuyeron cientos de palos, distribuyeron alcohol, distribuyeron bombas Molotov, y que esto habla de una premeditación, porque no fue una convocatoria, una movilización pacífica en uso de un derecho constitucional, sino ya había una intención de ir a confrontar a las fuerzas federales de seguridad, y que va acompañada de una serie de hechos que ya se habían visto en Ojinaga, en Delicias, y también en Villahumada. El día de ayer en Villahumada, un movimiento, perdón, hace dos días, hay un movimiento que pide la salida de la Guardia Nacional, y no hay ninguna explicación. Nosotros creemos que también puede haber atrás de este tipo de oposiciones, pues también una mano interesada de grupos criminales, pues que a ellos les conviene que se debilite la presencia de las fuerzas federales en Chihuahua. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, planteas términos muy preocupantes, has hablado de revuelta, de rebelión, de agitación. ¿En Chihuahua hay una revuelta o rebelión de la derecha contra el actual gobierno federal? Pues eso es lo que se deja ver, y sobre todo de este huachicoleo del agua de gran escala. O sea, nos hemos visualizado mucho el tema del petróleo, pero el agua es también un recurso estratégico, más en la perspectiva de lo que viene como civilización, el cambio climático, la necesidad de cuidar los recursos hidráulicos. Entonces, este bien tan preciado, pues se convierte en un tesoro o en un bien que quieren expropiar estos grupos, y para ello, pues, alimentan esta idea de que se van a quedar sin agua los agricultores, de que se les va a dejar en el desamparo, y por ningún motivo el presidente de la República ha sido muy enfático, se va a dejar a ningún agricultor sin agua en Chihuahua. Sin embargo, lo vemos que repiten, con esta lógica gobeliana de repetir una mentira mil veces para ver si se convierte en verdad, que se van a quedar sin agua. Y yo te pregunto, ¿no hay un solo agricultor que al día de hoy se haya quedado sin agua para riego? Incluso ya está pagado al 100% el riego en la presa de las Vírgenes, en la presa de Bigranero, y queda alrededor del 10% por pagar en el caso de la presa de La Boquilla. Sí, Ricardo Mejía Verdeja. En el caso del huachicoleo, no sé cuál sea tu punto de vista, pero aún siendo una estructura del crimen o de personas dedicadas a ese saqueo, no había postulados políticos o electorales. Incluso el propio crimen organizado, el narcotráfico, pues aún cuando termina apoyando ciertos candidatos o campañas, suele hacerlo para luego tener cargos especiales en ciertos lugares clave de los municipios de los estados o para tener protección de fuerzas policíacas. Pero en Chihuahua estás hablando no sólo del saqueo de recursos, sino de un planteamiento político y electoral que trata de confrontar al gobierno. Así es, porque mira, por ejemplo, en esa región, pues ha sido un casicazgo político bipartidista. En esa región, que han usufructuado también este recurso como parte de su fuerza política, porque son los que han sido los dueños del agua. Esa es la realidad. Y han puesto delegados de Conagua, han sacado permisos de explotación. Entonces, cuando tú les cambias la lógica y les dices, oye, vamos a cuidar que nadie se quede sin cultivo, sin que todo el mundo tenga agua, pero el país requiere este compromiso para cubrir. Y además Chihuahua, que es un estado que tiene que cuidar, más que quizá ningún estado del país, la relación bilateral, pues resulta que por ningún motivo quieren que se saque una gota de agua de las presas y sobre todo de la boquilla, que se ha convertido, insisto, en la alcancía del agua de este grupo, que ha venido usufructuando para sus propios intereses el agua. La lupa de la eventual comisión de actos delictivos está puesta en personajes como Gustavo Madero, como exgobernadores, por algo específico, o digo, finalmente, como ciudadanos tienen el derecho de protestar y de actuar conforme a sus visiones y a sus puntos de vista. Lo que pregunto es, ¿se está criminalizando esa actividad política y cívica de ellos o hay otros elementos? No, no, mira, de ninguna manera. El derecho a la libertad de expresión, a la manifestación, es un derecho amparado por la Constitución. Lo que no está amparado es la convocatoria a cometer actos de violencia, auspiciar a trasmano actos de violencia, tratar de impedir que se aplique la ley o que se utilice un recurso que es propiedad de la nación. Eso es lo que no está permitido. ¿Y esto está comprobado, Ricardo? Pues tenemos elementos, pero evidentemente esto lo va a tener que dirimir en la instancia competente que es el Ministerio Público. Pero lo que sí está comprobado, Julio, es que hubo palos, cientos de palos, que hubo alcohol, que hubo actitudes de franca confrontación con las fuerzas federales, que hubo desacato, que estuvieron en las reuniones. Y bueno, esto es por la parte que corresponde a los hechos del día de antier. Pero evidentemente, como dice el refrán, para tener la lengua larga hay que tener la cola chica. ¿Habrá solicitud de acción penal contra Gustavo Madero y los exgobernadores Reyes? Bueno, Madero tiene, 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 tiene fuero. Y de ninguna manera estamos, y además no somos la instancia que pide ese tipo de situación. Eso le corresponde al Ministerio Público. Pero yo te diría que, que eso lo tendrá que, se tendrán que deslindar responsabilidades. Yo veo que hay mucha injundia para pedir la aplicación de la ley y la justicia en una situación muy lamentable que, que surgió ese mismo día ya muy tarde. Pero veo que, que quieren como que se olvide todo lo que pasó en estos hechos. O sea, ¿quién estuvo atrás de las bombas Molotó? ¿Quién estuvo atrás del reparto masivo de, de palos? ¿Quiénes tienen responsabilidad por estar agitando, por poner vehículos para, para este tipo? Eso yo creo que hay que, hay que verlo. Y ustedes tienen ya nombres a señalar como presuntos responsables de esto? Pues mira, eso lo puede ver cualquiera. No necesita ser uno Sherlock Holmes para. Bueno, pero tú como autoridad. Pero tú como autoridad. Nosotros vamos a acercar a lo que el Ministerio Público nos pide en su momento. Pero lo que te puedo decir es que, eh, es evidente porque ellos, eh, estuvieron, eh, en este evento, estuvieron, eh, encabezándolo, y evidentemente, pues, eh, tendrán algún tipo de, de responsabilidad. Pero bueno, más allá de ese evento, en sí mismo ocurrió lo que es importante señalar, es que se tiene que poner orden en este huachicoleo del agua. Han querido ubicar el huachicoleo en algunas, eh, tomas clandestinas, o, o lo que se conoce como popotes en el, en el río, ¿no? Pero yo hablo de estos permisos y este acaparamiento que hubo de muchos de estos, eh, que están al frente de la movilización. Ese es el verdadero huachicoleo. Y además, eh, hay un conflicto de interés. Por un lado, dicen que defienden a, a la comunidad y que como ciudadanos, pero no dicen todos los intereses que están atrás de ellos. Y no necesariamente muchos son de carácter legítimo. Entonces, este tipo de situaciones se tendrá que ver, eh, y evidentemente que lo que nosotros buscamos es que impere la ley y, y ese es el papel que nos corresponde como autoridad. Gracias, Ricardo Mejía. El punto más rojo, el más conflictivo en este momento en el mapa de la seguridad, eh, está en Chihuahua, Ricardo? No, no, bueno, este es un tema de, 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 de protección de instalaciones estratégicas y de cumplimiento de la ley que son parte de las responsabilidades de seguridad. Ese es el punto. Evidentemente Chihuahua, además de este tema, pues tiene otro tipo de, de problemáticas, como es el caso de Ciudad Juárez y otras, eh, partes del Estado y eso continúa, eh, tomándose las providencias correspondientes. Bueno, pues, Ricardo Mejía Verdeja, te agradezco mucho la posibilidad de tener tus palabras, tu, eh, enfoque, tu análisis de lo que está pasando en este caso de Chihuahua, con los, un enfoque multifactorial y pues muchas gracias, Ricardo Mejía. Muchas gracias, Julio. Un, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Que tengan muy buen día.